¿Qué me podés decir del desarrollo allá en la costa del Uruguay en Concordia? Bueno, en Concordia se pudo observar que mucha gente de la provincia y también de la ciudad de Buenos Aires participa de las termas de Concordia que usted puede asistir al lugar y como bien decía Horacio recién un lugar increíble rodeado de bosque, de árboles, así que ideal como para poder si estás cerca, estás muy cerca de la ciudad de Paraná, podés asistir ahí a un lugar soñado para que puedas relajarte muy cerca de la ciudad de Paraná y también, bueno, también tienen alojamientos en el lugar, increíble también la hospitalidad de la gente que participa ahí, que trabaja en el lugar. Concordia cada vez está creciendo mucho en cuestión de turismo y ahora podemos observar cómo las termas han crecido en la ciudad de Concordia. El Complejo de Aguas Termales, vertiente de la Concordia fue inaugurado el 3 de abril de 1998. Sus aguas surgen de una profundidad de 1.200 metros obteniendo un caudal de 400.000 litros por hora y una temperatura de 49 grados en boca de pozo clasificándose de esta manera como hipertermales. Este saludable espacio, el cual está dispuesto para la recepción del turismo se encuentra en medio de un excepcional entorno natural conformado por bosques de pinos y eucaliptus emplazado a menos de 15 minutos del centro de la ciudad. Chorros de agua, puentecitos y detalles pintorescos engalanan todas sus extensiones entre veredas onduladas y amplios campos de césped cargados de energía. El visitante podrá disfrutar de nueve piscinas de diferentes dimensiones y profundidades con temperaturas que oscilan entre los 36 y 44 grados. Enmarcado por un bello paisaje natural el predio cuenta con un bosque de pinos y eucaliptus que alcanza la extensión de 15 hectáreas. Un lago termal templado de 1.350 metros cuadrados y un desestresante circuito hídrico. Acercate a las termas de Concordia Estar muy cerca Acercate a Concordia Bueno, ahí teníamos un lugar paredes llego. Un aplauso grande.